para obtener este código y es bastante sencillo. Aquí parece que Cheryl sabe de códigos, pero no. Realmente solamente copió este código para poder hacerlo. Así que si tienes Facebook o estás viéndolo desde Facebook, hola a todos, les voy a mostrar cómo hacerlo. Primero que nada, vas a tu cuenta de Facebook y después vas a buscar tu página de negocio. Selecciona la página de negocio y después das clic en configuración. Después vas a la sección de mensajería o mensajes y después si bajas en la sección inferior, deberías de encontrar algo que diga añadir Messenger a tu sitio web. Te dicen qué hacer. Así que todos, si pueden seguir estos pasos, seguramente lo van a poder añadir. Esta ventana emergente a sus sitios web. Das clic en comenzar y te dirá añadir Messenger a tu sitio web. Increíble. Todos pueden seguir los pasos. Puedes obviamente elegir tu lenguaje. Puedes incluso configurar tu mensaje de bienvenida. Por ejemplo, aquí estoy buscando chatear contigo. Lo puedes configurar para que diga tu mensaje personalizado. Puedes configurar estas secciones. Después das clic en siguiente. Si quieres personalizar, por supuesto, tus colores, también lo puedes hacer. En este caso, yo elegí color rosado. Pero hay distintas opciones disponibles y puedes elegir el color que desees. Y después puedes expandir automáticamente. Facebook te da la oportunidad de activar esa función. Ya que se muestra de una manera bastante buena en tu sitio web. Después das clic en siguiente. Y aquí está una parte muy importante. Es la parte más difícil que tendrías que hacer. Básicamente, tendrías que tomar el dominio de tu sitio web y añadirlo aquí. Pueden ver aquí, yo ya he añadido este. Yo he añadido este, pero por supuesto, si volvemos aquí, sencillamente pueden ver que este es mi dominio. Este es mi URL. Así que tienes que asegurarte de sencillamente pegar aquí tu dominio, tu URL, y después das clic en salvar. Una vez que lo has hecho, sencillamente copias tu código. Lo guardas. Das clic en finalizar. Y listo, tu plugin de chat ya está listo. Vuelves. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos? Das clic en este ícono y en la sección inferior de esa sección. En añadir nuevo código. Y después pegas dicho código que acabas de copiar. Después colocas el nombre del código como te guste. Das clic en salvar. Y asegúrate de salvar una vez que lo hayas hecho. Y en el avance, listo. Pueden ver que aparece esta ventana emergente con Messenger. Voy a dejar de compartir rápidamente porque es algo que quiero compartir. Es una manera en la que todos pueden añadir esta ventana emergente de Messenger para que las personas puedan escribirles directamente desde su sitio web. Todo lo pueden hacer. Coloque el número 3 en el chat si lo pueden hacer. Por supuesto. Todos lo pueden hacer. Si fue demasiado rápido esta enseñanza, seguro que se debe ver la repetición. Porque es algo bastante sencillo. Ahora les voy a mostrar también con WhatsApp. Digamos, quiero conocer Telegram. Quiero conocer WhatsApp. Les vamos a mostrar eso también. Esto es algo que también puedes hacer. Y tienes este increíble sitio web profesional. Por supuesto, en este caso, Messenger. Es una herramienta para que la gente se pueda comunicar contigo. Y es algo increíble. Y es algo bastante sencillo. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso? Quiero que recuerden esto. Es algo bastante sencillo. Es algo muy simple. Y todos lo pueden hacer. Siempre y cuando se tomen el tiempo y sigan esos pasos. El siguiente paso, lo siguiente que queremos añadir, es WhatsApp. ¿Cuántas personas quisieran saber cómo pueden añadir WhatsApp a sus sitios web? Tener ese pequeño botón donde la gente pudiera comunicarse con ustedes. Si quisieran saber cómo añadir. Si quisieran añadir el ícono de WhatsApp a sus sitios web, coloquen un yo en los comentarios. Increíble. Bueno, vamos a seguir con esto. Y vamos a seguir añadiendo WhatsApp a nuestro sitio web. Para que todos puedan chatear, puedan comunicarse con nosotros. Así que voy a compartir nuevamente la pantalla. Y recuerden, ¿dónde lo encontramos? Siempre van a seguir en el constructor de sitios web, editar, y van a dar clic en este pequeño. Después en añadir código personalizado y editar dicho código. Es importante que recuerden que pueden utilizar esta oportunidad de crearlo, este botón, y hacerlo ver como un profesional. Con OMA puedes crear cosas increíbles y añadir códigos que lo hacen ver bastante sencillo. Este sitio web se llama getbutton.io y es gratuito, sencillamente tienes que ir y te dará el código que necesitas colocar en tu sitio web. La gente creyó que estaba utilizando códigos o algo por el estilo, pero no. Sencillamente lo puedes tomar. Entonces dije, bueno, vamos a ir a este sitio web y podemos utilizar exactamente qué nos muestra, qué tenemos que hacer. Así que en este caso puedes encontrar diferentes aplicaciones de mensajería. Y en este caso puedes ver que aparece WhatsApp, aparece Telegram. Y por supuesto puedes añadir tu número telefónico. Así que, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tendrías que seguir el formato. Tendrías que hacer un llama a este tema de el mensaje que aparezca. Tal vez en este caso puedes colocar algo como, no lo sé, enviar un mensaje para más detalles. Y entonces, todo lo que haces es hacer. Lo único que tienes que hacer es colocar tu correo. Básicamente tienes que colocar la información. Después que lo hayas hecho, sencillamente copias el código. Regresas a esta sección, editas el código. Pegas dicho código que acabas de copiar y das clic en salvar. Y ahora salvo mi sitio web con el cambio que acabo de realizar. Y ahora voy al avance de mi sitio web. ¿Y qué va a suceder? Bueno, hay un mensaje que dice, manda mensaje para más detalles. Y es una manera en la que la gente se puede comunicar conmigo a través de WhatsApp. Lo puedes hacer con el constructor de sitio web que tienes aquí en Oma. ¿Cómo es que la gente se puede comunicar contigo? Es algo bastante sencillo. Y es bastante, bastante simple. Puede ser a través de Messenger o puedes ahora añadir WhatsApp. Así que, por supuesto, voy a hacerte esta pregunta. Por supuesto, acabamos de compartir esta dirección para que lo puedan revisar. Coloquen un número 4 en el chat si es que están listos para empezar a añadir este elemento a sus sitios web. Y listo, tu sitio web se puede ver de una manera mucho más profesional. Y ya te puedes ver como un profesional. Lo hicimos muy sencillo. Lo hicimos más simple. Y ahora puedes añadir aquí, en este caso, WhatsApp. Entonces, cuando alguien quiera contactarte, sencillamente da clic en ese pequeño ícono. Incluso funciona para dispositivos móviles. Entonces, sencillamente pueden dar clic ahí y lo haría la redirección a la aplicación. Lo sé, es algo increíble. ¿Qué tan sencillo es? ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? Bueno, podemos añadir Telegram. Hay muchas personas que chatean a través de diferentes aplicaciones dependiendo de donde te encuentres en el mundo. Algunos utilizan Messenger de Facebook, algunos WhatsApp. Algunos utilizan Telegram. Así que, bueno, podemos compartirles de nuevo cómo pueden hacerlo. Y mostrarles qué tan sencillo es hacerlo, qué tan sencillo es añadir Telegram. No necesita recordar muchas cosas, así que voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Bueno, vas de nuevo a esta página que les compartíamos, a getveron.io. Y después, en esta sección, seleccionarías el ícono de Telegram. Das clic en ello. Nuevamente, es algo gratuito. Aquí tendrías que añadir, en Telegram tienes tu nombre de usuario. Lo añadirías aquí. Tendrías que bajar, configurar los diferentes pasos. En este caso, configurar el mensaje. En este caso, colocamos, mensaje AME si quieres aprender más al respecto. Y después, en la sección, obviamente sigue los demás pasos, obtienes dicho código. Copias el código después de seguir los pasos y regresas a tu sitio web de OMEN. Después, nuevamente, siguiendo otra vez los pasos, en la sección del ícono, bajas hasta la sección de editar el código y sencillamente pegas tu nuevo código. Y listo, ahora tenemos Telegram. Damos clic en salvar. Y volvamos al avance de mi sitio web. Y pueden ver eso, ahora tenemos Telegram. Añadido justamente a mi sitio web. Y aparece el mensaje que dice, envía un mensaje si quieres aprender más. Entonces, es algo bastante rápido. Sencillamente voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. ¿Cuántas personas pueden... ¿Eres un constructor profesional de sitios web? Lo eres cuando tienes OMA. Es sencillo, sencillamente seleccionar y soltar. Y hay muchísimas cosas increíbles que puedes añadir. Y ahora también puedes añadir tu Messenger, tu WhatsApp y puedes añadir Telegram. Si sabes que puedes hacer eso o sientes que ya eres un constructor de sitio web profesional, vamos a seguir con esto de los números. Quiero que coloque número 5 en los comentarios si sienten que van a poder crear sitios web increíbles. ¡Increíble! ¡Muchas gracias! ¿Quién puede construir sitios web increíbles? Ustedes, por supuesto. Perfecto. Bueno, una de las preguntas que normalmente nos hacen bastante en los talleres es, ¿puedo añadir un botón de pago, un botón, un método de pago? ¿Es algo como añadir un carrito que quisiera vender, no lo sé, un libro electrónico, un entrenamiento, un artículo? ¿Puedo hacer eso con un constructor de sitio web? ¿Lo puedo hacer? ¿Cuántos de ustedes quieren saber cómo añadir un método de pago a su sitio web? Tal vez un botón de PayPal a su sitio web. ¡Increíble! Pues bueno, es lo siguiente que les vamos a mostrar. Con PayPal, por supuesto, puedes añadir diferentes métodos de pago y demás. Así que les vamos a mostrar rápidamente cómo es que podemos añadir dicho botón. Y justamente aquí vamos precisamente a continuar con PayPal. Vamos a empezar a compartir la pantalla nuevamente. Así que recuerden, estamos construyendo y editando un sitio web. Así que voy a volver a mis sitios web sencillamente para poder mostrarles. Tienes sitios web aquí, pueden dar clic en editar. Y ahora para esta sección, tendríamos que seguir avanzando. Y puedes añadir esto a tu página. Queremos añadir esto a nuestra página. Así que lo que tenemos que hacer, dar clic en este pequeño ícono para editar nuestra página. Y una vez que lo hayamos hecho, podemos empezar con el constructor de sitios web. Puedes hacer cosas increíbles. Puedes editar, agregar títulos, imágenes, galería de imágenes, videos y, por supuesto, más cosas. Ahora, ¿cómo es que haces lo que les mencionamos? ¿Cómo añades alguna característica? Sencillamente das clic en ello, lo seleccionas y lo sueltas donde quieras que esté dicha sección o dicha característica. Y listo. Te damos esta dirección para que puedas seguirlo. Tienes una galería de imágenes o puedes subir tu propia imagen. O bien, puedes seleccionar alguna de las imágenes dentro de la galería que tenemos. Das clic y seleccionar. Y ahora tendrías esa imagen la cual puedes configurar con diferentes características. y das clic en OK y listo. Y listo. Tienes que seguir añadiendo características a tu sitio web. Puedes añadir, como decía, videos y más características. Pero todos aquí pueden decir, OK, sencillamente lo puedo eliminar, por supuesto. Das clic en el botón de eliminar. Pero la pregunta es, ¿cómo añado ese botón de PayPal? ¿Cómo es que hago que alguien me pueda pagar por algo? Pues bueno, sencillamente vamos a tomarnos un segundo, vamos a añadir una imagen aquí. Y digamos que, no lo sé, de cosméticos. Digamos, vamos a seleccionar esta. Vamos a seleccionar esta de aquí. Damos clic en seleccionar. Y OK. Ahora, ¿qué pasaría si quisiera añadir un botón de PayPal? Doy clic en este botón que dice Cold Snippet, este botón que está en la sección inferior. Lo selecciono y lo suelto. Lo voy a añadir justamente aquí en la sección inferior de mi imagen. Y aquí es donde tengo que pegar el código. Pero, ¿sé cómo hacer esto? Bueno, lo puedes hacer bastante sencillo sencillamente accediendo a tu cuenta de PayPal. Una vez que estés en tu cuenta de PayPal, das clic en pagar, hacer y recibir pagos. Y después, en la sección que dice botones de PayPal. Y es algo bastante sencillo. Tienes botones de añadir al carrito, comprar ahora, botones inteligentes. Hay varias cosas que puedes añadir. Sencillamente tendrías que, si quisieras uno de añadir al carrito, das clic en ese botón. Después seleccionas ese botón. En este caso, un botón de carrito. Nombras tu artículo. Todo lo pueden hacer. Sencillamente, tienen que seguir los pasos. Colocarías el precio de ese artículo. En este caso, 50 artículos. No lo sé. 50 dólares, disculpen. Y por supuesto, puedes establecer la vista de dicho botón. Si quieres utilizar un botón más pequeño. Si quisieras colocar diferentes características. un campo de texto. Opción de precio. No lo sé. Hay diferentes funciones. Si tienes el tema de envío, puedes añadir también esa función, esa sección. Coloca la dirección de correo electrónico, sigue los pasos y das clic en crear botón. Ahora, ¿qué nos dan? Un código. Sencillamente, seleccionamos dicho código, copiamos dicho código, regresamos a donde estamos en nuestro sitio web de OMA y lo pegamos. Y miren, ahora aparece ese botón de añadir al carrito. Damos clic en OK. Damos clic en salvar. Vamos a nuestro avance. Después bajamos. Y si doy clic en ese botón, me va a redirigir precisamente a un carrito con el producto que acabo de añadir. Ahora ya saben cómo añadir precisamente un botón de pago. Todos lo pueden hacer, por supuesto que sí. Puedes tenerlo, darles opción a la gente para que puedan pagar, por supuesto que lo puedes hacer. Lo hacemos bastante, bastante sencillo. Así que sé que hay algunas cosas que Chanti quiere que compartamos con HTML, sé que hay mucha información que compartimos respecto a HTML. PayPal te dará la opción para utilizar diferentes tarjetas de crédito, máster. Asegúrate de ir y seguir esos pasos que te muestra precisamente PayPal. Cuando vayas a PayPal y comiences, puedes empezar a utilizar los botones. Hay diferentes opciones que puedes seguir añadiendo dependiendo de lo que estás buscando hacer. cuando vayas a PayPal y comiences en esa pantalla de inicio, déjenme ver si puedo volver a acceder. La gente pregunta si puede ser más de PayPal. Si hay un código que puedas añadir, sí, puedes utilizarlo, pero en este momento solamente mostramos como lo es que lo puedes hacer con PayPal. Una vez que hayas accedido a PayPal, ve a pagar y recibir pagos y hay diferentes opciones de botón. Veamos si puedo volver a compartir la pantalla. en esta sección en esta sección vamos a la sección de botones de PayPal y hay diferentes botones que puedes utilizar. Así que puedes revisar los diferentes botones que te gustaría añadir a tu sitio. Puedes utilizarlos pero bien, ¿qué es lo que aprendimos? Que somos increíbles, que lo hacemos sencillo, que es bastante sencillo construir un sitio web, pero también es sencillo poder añadir características a ese sitio web. Así que ahora puedes añadir tu sección de Messenger desde Facebook a tu página de negocio. Puedes añadir WhatsApp, puedes añadir Telegram, puedes hacer que la gente tenga este método de pago utilizando PayPal. Todo aquí utilizando OMA. Así que si quisieras ser esta persona que esté construyendo sitios web y que entiende códigos y contratar a alguien para que haga todo esto, no lo tienes que hacer. Tienes OMA y hacemos las cosas más sencillo para ustedes siempre y cuando nos acompañes y podamos hacerlo muy sencillo. ¿Cuántos de ustedes están emocionados por lo que aprendieron esta noche? Queremos ver un 6 en los comentarios si están emocionados por todo lo que se puede hacer con OMA. Tenemos mucha, mucha participación. Muchísimas gracias. Como les decía, el marketing en línea puede ser sencillo y divertido. Pero bien, ¿qué más queremos compartir con ustedes? Que haga que sus sitios web se vuelvan más divertidos. Voy a comenzar precisamente a añadir un nuevo sitio web. y después les voy a mostrar algunas características que puedes añadir. Por supuesto, con códigos HTML que es nuestro tópico, nuestro tema de esta noche. Así que voy a compartir mi pantalla con ustedes rápidamente. Damos clic en añadir nuevo. Todos, si quieren construir un sitio web, sencillamente lo pueden hacer. Dan clic en añadir nuevo, colocan el nombre de su negocio. En este caso, nos queremos enfocar en, digamos, un salón, a lo que Dave estaba mencionando del salón de belleza. Después, el nombre del sitio web. Colocamos el salón de Coco. Y después, sencillamente elegimos nuestro idioma y nuestro URL. Después, elegimos nuestra categoría. ¿Qué quiero que sea? Tal vez algún negocio de servicios, cosméticos, servicios de crédito. Pueden ver diferentes industrias y opciones que se encuentran disponibles aquí. Así que digamos que quiero elegir en este caso cosméticos y después en la subcategoría quiero elegir cuidado del cabello. Después damos clic en siguiente y ya tengo la base de lo que puedo utilizar para mi sitio web. Pero, por supuesto, puedes añadir, editar o cambiar en cualquier momento. Así que si quisiera añadir ese icono de WhatsApp, Telegram o Facebook, Messenger, recuerdan, vas a ese pequeño ícono y añadir nuevo código y después, si quiero añadir ese código, vuelvo precisamente a mi página que les mostraba hace rato. en este caso, en este caso, a getbudan.io, copiamos este link que es el que me parece que utilizamos para Telegram, damos clic en pegar, en el nombre del código, colocamos Telegram, damos clic en salvar y doy clic en salvar y ahora, esto se ha añadido a mi sitio web. Ahora, si quisiera añadir alguna porción de mi sitio web, puedo hacerlo. Sencillamente, selecciono, no sé, un gran video o algo, sencillamente seleccionar y soltar alguna de las características que desee dentro de mi sitio web. pero quisiéramos tener más diversión añadiendo códigos, así que queremos, por ejemplo, añadir más códigos para mostrarles cómo, qué tan sencillo es. Así que, sencillamente, ven este pequeño botón de Cosnipet, lo voy a seleccionar y soltar aquí. Ahora, puedo pegar mi código que desee y quiero decirles que puedes encontrar muchísimos códigos dentro de este sitio web, squawkit.com es squawkit.com este sitio web que te da códigos HTML. Así que podrías ver diferentes códigos los cuales ofrecen códigos de texto, tablas, pero uno de mis favoritos es precisamente este porque tienes este texto deslizable. En este caso, lo selecciono, veamos qué tan bien se ve mi texto deslizable. Por supuesto, aquí puedo elegir diferentes funciones y puedes ver este increíble código que está aquí. ¿Pero tienes que conocerlo a la perfección? No, sencillamente puedes copiar y pegarlo. hay dos cosas que necesitas saber de esta sección. ¿Me gusta el color? Tal vez no me gusta, tal vez quiero que sea de otro color. Entonces coloco otro color. y después busco otra sección en la sección inferior donde dice donde aparece ese texto. ¿Lo pueden ver? Sencillamente cambiamos el texto que queremos que aparezca y coloco, no lo sé, salón de coco. y ahora pueden ver que ese texto ya está en morado y dice el texto que acabo de añadir, Salón by Coco. Así que sencillamente copio dicho código, regreso y lo pego y doy clic en OK. Doy clic en salvar, voy a mi avance y en el preview sencillamente pueden ver que ahora aparece ese texto que acabo de añadir. Es una gran manera en la que pueden tener eso y si tienen algún sitio que pueden editar, cambiar o cambiar, no sé, el fondo. Esta imagen me gusta bastante. De hecho, creo que sería bastante buena para un salón, pero pueden tener ese texto deslizable y pueden editarlo y hacerlo a su estilo. Recuerden, esto tan solo es una plantilla y todo el único que puede cambiar las cosas eres tú mismo. Entonces puedes seguir añadiendo más características. Si quisiera cambiar esta sección, por supuesto, puedo dar clic en ello y cambiarlo como, cambiarlo a Salón de Coco y lo hicimos bastante sencillo. ¿Todos pueden hacer esto? Sí, todos lo pueden hacer. así que hemos construido un sitio web. Todos pueden empezar con una plantilla y después tienes este tema profesional con tu sitio web donde puedes añadir Messenger, puedes añadir Telegram, puedes añadir WhatsApp ahí mismo a tu sitio web y lo puedes hacer bastante sencillo y además también puedes aceptar métodos de pago utilizando PayPal, lo cual es algo increíble y además también puedes añadir algunos textos con ciertas funciones. Por supuesto, esto debería ser algo bastante divertido. Pero bien, hay muchas cosas que hemos compartido con ustedes en esta sesión. Compartimos algunas cosas acerca de los códigos HTML. Increíble. Sí, esto va, esto está ahora mismo en Facebook y también será publicado posteriormente en YouTube para que lo puedan ver nuevamente. Realmente amamos esto y esperamos que todos ustedes lo intenten y se vuelvan creativos y que sigan construyendo más y más sitios web y que lo hagan bastante sencillo. Que lo hagan ver como si fueran sido profesionales en construcción de sitios web durante muchísimo tiempo. Así que sencillamente tenemos un par de minutos restantes entonces quisiera compartir mi pantalla rápidamente. Ahora tenemos este sitio web de Salón by Coco este pequeño texto deslizable. Tenemos aquí dentro de esta sección tenemos por supuesto este texto puede editarlo pero ¿qué pasa si sencillamente quiero eliminarlo? Doy clic en este pequeño ícono del basurero y la elimino. Quisiera aprender más esta noche quisiera añadir más o más secciones increíble ¿qué pasaría si sencillamente quisiera añadir por ejemplo un botón o quisiera añadir una nueva página? Pues bueno doy clic aquí pueden ver este pequeño botón que dice Home es mi página principal pero digamos que tienes un salón y que quieres añadir más páginas en tu sitio web das clic en añadir nueva página y aquí digamos que quiero una página una pestaña que diga productos entonces ahora se encuentra esta función donde puedes añadir diferentes pestañas en tu sitio web puedes añadir esos diferentes productos digamos que quieres editar esa página del producto queremos añadir digamos esta sección y quiero añadir digamos alguna imagen y es bastante sencillo si quisiera añadir algún producto no lo sé puedes subir sus propias imágenes podemos añadir esto podemos añadir algún subtítulo aquí colocamos este texto por ejemplo o cambiar el estilo si deseo puedo configurar también el botón si quiero que aparezca doy clic en ok doy clic en salvar y puedo colocarlo como revisa nuestros increíbles productos y pueden ver esa imagen ahí pueden ver los diferentes productos dentro de esas páginas de productos simplemente damos clic en salvar y ahora en el preview pueden ver que tengo este pequeño botón de mi página principal con mi imagen de Salón by Coco y podemos ver este pequeño pop-up esta pequeña ventana emergente de Telegram y también tenemos una página una pestaña de productos así que puedes tener diferentes diferentes funciones no solo se trata de una página así que puedes tener diferentes pestañas tal vez una página principal otra de productos una que hable sobre ti y las cuales puedes seguir añadiendo constantemente a tu sitio web increíble ¿por cuánto lo puedo mantener mientras dure tu suscripción? Puedes comenzar de la manera en la que desees pero el punto es que seas creativo que te diviertas que lo edites si algo no te gusta lo elimines añade las características que te gusten depende de ti ok